Minutos del Santoral 5 de Octubre Santos Plácido y Mauro Monjes El martirologio romano recuerda a Plácido el 5 de Octubre y Mauro el 15 de Enero. Hasta hace pocos años la orden benedictina celebraba la fiesta de estos dos santos en fechas separadas. Ahora se les ha unido en una sola fecha. En verdad es imposible separar a los dos primeros discípulos de San Benito porque todo lo que sabemos de estos dos se encuentran en dos pasajes de la vida de San Benito escrita por San Gregorio Magno y en el primero se narra la entrega de ellos a San Benito por parte de sus padres. Esquicio ofrece a Mauro y Plácido es ofrecido por el Patricio Tertulo. El segundo hizo célebre a San Mauro en la historia de la ascética cristiana por su obediencia incondicional premiada con un milagro. Mientras que San Benito oraba vio como en visión que el niño Plácido al ir a sacar agua del lago se había caído y estaba por ahogarse. El santo Abad llamó a Mauro y le dijo Hermano mío, corre al lago porque aquel muchachito que fue por agua se ha caído y se está ahogando. Inmediatamente fue corriendo al lago y llegó hasta donde estaba Plácido. Lo agarró por los cabellos y lo sacó a la orilla. Solo entonces se dio cuenta que había caminado sobre las aguas como le sucedió a Pedro en el lago Tivellano. Maravillado le contó a San Benito lo que había pasado. Este atribuyó humildemente el prodigio a los méritos de Mauro pero el discípulo estaba convencido de lo contrario. O sea, que el mérito era de San Benito. Efectivamente Plácido lo confirmó cuando le dijo que él había tenido la impresión de haberse agarrado de la capa de lavado y me parecía que él me sacaba del agua. Lo que sabemos de los dos santos y discípulos de San Benito más de lo que nos narra San Gregorio se debe a una biografía apócrifa escrita a mediados del siglo IX. Bueno, Mauro fue enviado a Francia por su maestro y en su misión fundó el primer monasterio benedictino que gracias al apoyo del rey se desarrolló rápidamente. El biógrafo le atribuye varios milagros como el de la resurrección de un joven que declaró así que se había librado de las penas del infierno. Mauro murió en el monasterio francés a la edad de 72 años después de que una peste había llevado a la tumba a muchos de sus montes. Las más inciertas noticias respecto de los últimos años de San Plácido la piadosa fantasía de su aviógrafo lo coloca en la lista de los mártires según ella, Plácido fue martirizado en Cilicia por los sarracenos. Santos, Plácido y Mauro rueguen por nosotros.